Señor, abre mis labios Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Aclama al Señor tierra entera, sed vida al Señor con alegría Entra en su presencia con aclaraciones Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Sabes que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos Su pueblo y abejas de su rebaño Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus atrias con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad para todas las edades Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el Príncipe, como era en el Príncipe, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Oremos hermanos a Cristo, el Señor, luz que alumbra a todo hombre, y dígamosle con gozo, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que la luz de tu presencia disipe, Señor, nuestras tinieblas y nos haga dignos de recibir tus dones. Ven, Señor Jesús. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y durante todo el día daremos gracias a tu santo nombre. Ven, Señor Jesús. Enciende nuestros corazones en tu amor, para que deseemos ardientemente tu venida, y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti. Ven, Señor Jesús. Tú que quisiste experimentar nuestras dolencias, socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy. Ven, Señor Jesús. Recitemos las palabras de Jesús, pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que has proclamado tu salvación a todos los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría las fiestas del nacimiento del Salvador Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con todo el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Juremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. Amén. 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 Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma crece el calor Los hombres no son hermanos, el mundo tiene amor Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén La paz esté con ustedes Hermanos míos, bienvenidos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe A todos los peregrinos de todo el mundo Porque aquí estamos presentes de todos los rumbos del universo Festejando estas celebraciones a nuestra Madre del Cielo, Santa María de Guadalupe Pedimos por la peregrinación de carrera de relevos de Azochiapan, Morelos Verdes Nos unimos a sus intenciones, a sus trabajos, a sus familias Así como nos unimos a todas las intenciones de todos los peregrinos aquí presentes Le damos la más cordial bienvenida a quien preside nuestra celebración eucarística A Monseñor Andrés Vargas Peña, Vicario Episcopal de la octava zona de este arzobispado de México Agradecemos su presencia Señor, que Dios lo bendiga, sus trabajos, su pastoral, su evangelización Y todo lo que hace en esa querida zona octava allá por Xochimilco Toda esa parte, que Dios lo bendiga así a todo su presbiterio Le brindamos un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida Para presentarnos al altar del Señor, digamos confiadamente Yo confieso, ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, que piedad de nosotros Señor, que piedad de nosotros Cristo, que piedad de nosotros Cristo, que piedad de nosotros Señor, que piedad de nosotros Señor, que piedad de nosotros Oremos Señor Dios, que anunciaste la llegada de tu salvación Hasta en los últimos rincones de la tierra Concédenos estar preparados Para esperar con gran alegría El glorioso nacimiento de tu Hijo Que vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Del libro del profeta Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo Dice nuestro Dios Hablen al corazón de Jerusalén Y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre Y que ya ha satisfecho por sus iniquidades Porque ya ha recibido de manos del Señor Castigo doble por todos sus pecados Una voz clama Preparen el camino del Señor en el desierto Construyen en el páramo una calzada para nuestro Dios Que todo valle se eleve Que todo monte y colina se rebajen Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane Entonces se revelará la gloria del Señor Y todos los hombres la verán Así ha hablado la boca del Señor Una voz dice Griten Y yo le respondo ¿Qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba Y su grandeza es como flor del campo Se seca la hierba y la flor se marchita Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Sube a lo alto del monte mensajero de buenas nuevas para Sion Alza con fuerza la voz Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén Alza la voz y no temas Anuncia a los ciudadanos de Judá Aquí está su Dios Aquí llega el Señor lleno de poder El que con su brazo lo domina todo El premio de su victoria lo acompaña Y sus trofeos lo anteceden Como pastor apacentará a su rebaño Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos Y atenderá solicito a sus madres Palabra de Dios Ya viene el Señor a renovar el mundo Cantemos al Señor un nuevo canto Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Proclamemos su amor día tras día Y a mi Señor, aleluya del mundo Su grandeza anunciamos a los pueblos De nación en nación, sus maravillas Reina el Señor, digamos a los pueblos Gobierna las naciones con justicia Y a mi Señor, aleluya del mundo Alegrense los cielos y la tierra Retombe el mar y el mundo submarino Salten de gozo el campo y cuando encierro Manifiesten los bosques, regocijo Grande el Señor, aleluya del mundo Regocijese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas con las que rija A todas las naciones A todas las naciones Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Ya está cerca el día del Señor Ya viene el Señor a salvarnos ¡Aleluya! 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 Si llega a encontrarlo, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve, que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. 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 Muy estimado Monseñor Salvador Martínez, rector de esta insignia basílica, hermanos presbíteros, hermanos y hermanas, que han llegado como peregrinos hasta este santuario para ponerse bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe. Que ella, la madre del verdadero Dios por quien se vive, a todos nos sostenga y nos acompañe, nos llene de luz en cada una de las jornadas de nuestra vida. Hermanos, queridos hermanos, al estilo de la Virgen de Guadalupe, que siempre estuvo atenta a la palabra de Dios, también hoy nosotros dejemos que resuene con fuerza las palabras que Dios nos ha regalado en las lecturas que se acaban de proclamar. En la segunda parte del libro del profeta Isaías, que hemos escuchado, Dios se dirige a su pueblo con estas palabras, consuelen, consuelen, consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón. Queridos hermanos, pídanle a nuestro Dios que cada uno de nosotros sacerdotes, que ustedes, los padres de familia, los que tenemos la gracia y la oportunidad de decir una palabra a nombre de nuestro Dios, o reflejar su enseñanza, lo hagamos consolando a los demás. Estas palabras, Dios las dice para nosotros. Nos consuela, pero también consuela suscitando consoladores. El presbítero que predica, el padre de familia, la madre de familia, el amigo que tiende la mano al amigo, son consoladores que Dios suscita, queridos padres de familia, sean consoladores de su familia, de toda su familia. ¿Cómo cura Dios? ¿Cómo consuela? ¿Cómo sostiene y cómo cura un corazón angustiado y asustado? Nos lo dice el profeta. Cuando alguien sigue los caminos de Dios, entonces su corazón se cura de toda angustia, de toda desesperanza. Por eso, hermanos, el profeta nos llama a preparar el camino del Señor, a que nos abramos a las gracias y a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Queridos hermanos, la consolación que Dios anunció por medio de Isaías, es la misma que anuncia nuestra Madre Santísima de Guadalupe, al hacerse presente en este pueblo de México y que experimentamos sin duda todos al llegar ante su imagen bendita. Esa, ese consuelo que ella nos hace presentes, comienza cuando aceptamos andar, caminar por los senderos de Dios. Cuando aceptamos que nuestra vida solo puede ser construida siguiendo a Jesucristo, siguiendo su enseñanza, siguiendo sus ejemplos. A partir de ese momento, si cuando nosotros decidimos ir por los caminos de Dios, nos volvemos profetas, es decir, consoladores de los demás. Cuando estamos en oscuridad y en medio de dificultades, nos parece que la vida es como un desierto. Hermanos, solo quien camina por el sendero abierto por Dios, tiene sólidas esperanzas. Solo quien acepta ir por el camino que Dios le abre, puede sonreír en la vida. Consuelen, consuelen, consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón, abran una calzada recta, porque Dios se acerca. Ahí viene, ahí viene Dios, como un pastor que toma en brazos a los corderillos. Así llega Dios a nosotros, de una manera sencilla. No nos asusta, se acerca con bondad a nosotros. Queridos hermanos, esta noticia es para nosotros, es un regalo que Dios nos ofrece. La misión del profeta, como hemos escuchado en esa primera lectura, es difícil. Y he dicho que tenemos esta tarea hermosa y esta misión, a los que se nos ha confiado, ofrecer la palabra de Dios, pero también a ustedes, papás, padres de familia, y también a los demás, como amigos, como personas. Esta misión de profeta es difícil, animar a un pueblo, animar a una persona que está desalentada, sí es difícil, pero es al mismo tiempo una misión hermosa, en la que es Dios el que nos da la garantía y la fuerza para poder consolar. En la segunda lectura que hemos escuchado, es decir, en el Evangelio, el evangelista San Mateo nos presenta esta parábola de la oveja que se pierde y las otras que se quedan, que están. Esta enseñanza del evangelista está ubicada en la que se conoce como el discurso comunitario, es decir, donde se ofrecen las instrucciones acerca de cómo hemos de vivir los que formamos la comunidad de los discípulos del Señor. hermano, esta enseñanza nos alienta a ir por el hermano que se ha desviado, porque si el amor de Dios nos dice que cuide especialmente de aquellos que se desvían, nos quiere decir que también nosotros hagamos eso por los hermanos. queridos hermanos, jamás nos desalentemos cuando alguien de la familia o algún conocido está en una situación difícil, vayamos a su encuentro. estamos llamados a vivir nuestra condición de profetas que anuncian buenas noticias y abren caminos de esperanza, abren senderos nuevos en situaciones muchas veces difíciles, muy difíciles en estos días. queridos hermanos, pidamos a nuestra madre, a nuestra señora de Guadalupe, ella que abrió su corazón a la palabra y a la presencia del verdadero Dios por quien se vive, que nos enseñe a escuchar la palabra de Dios, que nos enseñe a ponerla en el centro de nuestro corazón y a convertirla en nuestra guía, que nos ayude a poner en práctica el Evangelio de Jesucristo, que nos ayude a convertirnos en profetas que anuncian buenas noticias, con las palabras y con el ejemplo, que ella, nuestra señora, interceda por nuestra patria, para que las nuevas generaciones conozcan a Jesucristo, Jesucristo, el único que puede diluir todo temor, el único que puede sostener toda esperanza, porque Él ha vencido a la muerte y nos ha abierto un camino nuevo de vida. que nuestra señora, queridos hermanos, sostenga y acompañe a las nuevas generaciones a que levanten el ánimo y trabajen para renovar y transformar aquellos campos, aquellas situaciones que están oscureciendo el camino del mañana, el camino del futuro. que nuestra señora Madre Compasiva nos ayude y ayude especialmente a las nuevas generaciones, para que hagan surgir una cultura en la que el respeto por la vida y por la dignidad de cada persona sean valores fundamentales, que ella, nuestra Madre, conceda a las nuevas generaciones escuchar la encomienda que le hizo, que nos dejó en la persona de San Juan Diego con estas palabras. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten por cierto que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es muy necesario que tú personalmente vayas y hables de todo esto y que precisamente por tu mano se cumpla mi voluntad, que así sea. Gracias. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador que está cerca y pidámosle que escuche nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de su esperanza. Oremos, escúchanos, Señor. Por todos los hombres, para que Santa María Virgen, honor del pueblo de Israel y comienzo de la Iglesia, sea para todos fuente de aquella salvación que arranca de Abraham y que por la Iglesia se extiende a todos los pueblos. Oremos, escúchanos, Señor. Por los que sufren, para que experimenten en este tiempo de Adviento que Dios viene en su ayuda. Oremos, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su resplandor cuando retorne al final de los tiempos. Oremos, escúchanos, Señor. Pedimos por todos nuestros hermanos peregrinos, en especial por la peregrinación Carrera de Relevos Axiopan Morelos Verdes. Oremos, escúchanos, Señor. Pedimos por la salud de Guadalupe Flores Sandoval, por su cumpleaños, por la familia Casales Cuate y la salud de Guillermina Cuate y Victoriano Casales. Oremos, escúchanos, Señor. Acoge, Padre Misericordioso, las súplicas de tu pueblo que espera en elante la venida de tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Para ti es mi música, Señor. Mi oración es música, Señor, para ti, mi oración, para ti es mi música, Señor. Para ti es mi música, Señor, mi oración es música, Señor, para ti es mi música, Señor. El trabajo, Señor, te entregamos, responde vida, amor, grande hacia ti. Para ti es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para ti es mi oración, para ti es mi música, Señor. Con el vino reciba mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Con el vino reciba mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Santifica, Señor, nuestras zonas, transformanos por ellos en oblación a ti. Para ti es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para ti es mi música, Señor, para ti es mi música, Señor. El trabajo, Señor, te entregamos, responde vida, amor, grande hacia ti. Para ti es mi música, Señor, para ti es mi música, Señor. Amén. ¡A Vivir, Señor! Oren hermanos, para que este sacrificio inmediato de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Amén Que te sean agradables Señor Nuestras humildes súplicas y ofrendas Y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos Nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Temosle gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Es nuestro deber cantar en tu honor Himnos de bendición y de alabanza Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo Señor y Juez de la historia Aparecerá sobre las nubes del cielo Revestido de poder y de gloria En aquel día terrible y glorioso Pasará la figura de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor Demos testimonio de la espera dichosa de su reino Por eso, anhelando su venida gloriosa Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo ueros y actor con la Junta del universo Lieros estar en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sanar en el cielo Lieros estar en el cielo Bendito el que tiene Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y San Damaso. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la confianza de hijos, siguiendo la enseñanza de Cristo nuestro Señor, todos le decimos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Gracias. 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 Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piega de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piega de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piega de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piega de nosotros. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado el hambriento de justicia y santidad. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado el que actúa con misericordia y bondad. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de Dios. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de justicia y santidad. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de justicia y santidad. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de justicia y santidad. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de justicia y santidad. Bienaventurado quien busca construir el mundo en la paz. Bienaventurados los limpios, pues verán el rostro de justicia y santidad. Bienaventurado quien llora, porque consolado será. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu voluntad. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. La alegría del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!